¿Qué pasa con Milley? Que se ha arrepentido de votar por Milley. Bienvenido al canal, nos vimos en Caracas, había conversado de que tenía pues la intención de abrir un canal de YouTube para empezar a transmitir en vivo, ya eso es lo que estoy haciendo, estamos juiciosos y nada, uno de los primeros invitados, puedo que en la posteridad podamos seguir viéndonos en esta plataforma y vamos a hablar de el video de Agustín Laje en donde, a ver, hay tres. Tres cosas en las que empieza a darle vuelta a Agustín. Primero, que Gustavo Petro es un terrorista apoyado en lo que le dijo Milley. Y empieza con la narrativa de que Gustavo Petro es un guerrillero y también empezó a decir que Gustavo Petro comparó a Milley con Adolfo, ya sabes que esta palabrita no me gusta mencionarla mucho por acá, y que Petro es un burro o que es poco honesto. ¿Qué piensan de eso? Bueno, ¿cómo andás? Un saludo a tu audiencia, un gusto estar acá a duda. ¿Qué te puedo decir de este personaje Agustín Laje? Sí, lo he escuchado en más de una oportunidad, es un personaje muy bien creado, yo digo que es una especie de instrumento, creación de este globalismo del cual él se queja y él dice reprochar o criticar, porque es un instrumento, digamos, muy bien pensado, un producto, mejor dicho, muy bien pensado Agustín Laje, porque recordemos que las élites a nivel global lo que tratan de hacer siempre es dividir a los pueblos, y Laje es un instrumento para eso, está muy bien planeado, él toca temas sensibles a más que atraviesan a todos los grupos políticos, sea de izquierda, derecha, cosas como el aborto, como el feminismo, LGTB, etcétera, etcétera. Toca esos temas e intenta dividir hacia adentro todos estos grupos, sin embargo, el verdadero objetivo de este tipo de personajes como él o como Gloria Álvarez, etcétera, es justamente hablar mal de Venezuela, hablar mal de Petro, hablar mal de Nicaragua, Daniel Ortega, de AMLO, él va hablando mal de justamente aquellos líderes de Cuba, ahí hablo mal de Cuba, ahí no falla. Exacto, de todo lo que huela a progresismo y ni hablar si huele a revolución como Venezuela o Cuba, por supuesto, o incluso Nicaragua, mucho peor, son los dictadores, por supuesto, es el mismo discurso que la derecha mundial quiere implantar en las mentes de las personas, y que a veces, como él tiene esos condimentos en su discurso, con el tema aborto, etcétera, etcétera, o todas estas cuestiones, a veces dentro de las propias filas de la izquierda, esos se confunden un poco con este tipo de personajes, porque los tanques pensantes occidentales que justamente responden al poder mundial, al poder real, son muy inteligentes, o sea, son muy inteligentes desde el punto de vista de marquetinero, comunicacional, y ellos entienden que en el mundo hay un nuevo orden multipolar que se está gestando, que está avanzando a pasos agigantados, y entienden también lo que ha pasado en los últimos 25 años en Latinoamérica con distintos alineamientos que perturbaron mucho el sueño de estas élites estadounidenses y europeas, como ha sido el nacimiento de Chávez, de Lula, de Néstor y Cristina acá en Argentina, Rafael Correa, Evo Morales, Daniel Ortega, etcétera, etcétera, ahora vino Petro, que la tiene muy difícil, por supuesto, pero el verdadero objetivo es plantar discordia dentro de estos movimientos, porque en definitiva termina criticando a esta gente, pero bastante muy bien creado está el AGE, eso lo tengo que decir, porque muchas veces tira cualquier cosa, tira datos que nadie corrobora, por supuesto, pero muchas veces cita autores que existen y que plantean algunas cuestiones y las plantea de una manera muy inteligente, eso hay que decir. Sí, no, y tiene una audiencia amplia, me sorprendió que acá, pues llenó, hubo gente a que fue a verlo en Barranquilla, que es una ciudad como medio apolítica, donde, a ver, te cuento, esta es la costa caribe colombiana, acá es el segundo carnaval más grande de Latinoamérica, acá no se vivió el conflicto armado, el bogotazo, entonces el barranquillero es muy jocoso, es muy mamador de gallo, gusta tomar el pelo, cuando mataron a Gaitán, aquí la gente estaba en la orilla de la playa meciéndose en la maca, entonces aquí no hay una cultura muy política y de verdad que me sorprendió que el Agustín Laje tuvo gente que fue a su conferencia. Este video que mostré, bueno, se enfocó fue en Gustavo Petro, pero había visto otro en el que hablaba muy bien de Javier Milei, por dicho, el supereconomista, el que está salvando a Argentina, bueno, tú que estás allá, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, Milei es lo peor que le pudo haber pasado a este país, ¿no? El gobierno de Milei Macri, digo yo, porque su patrón político no deja de ser Mauricio Macri, que le armó el gabinete. Milei es una creación de aquellos que también representan este Agustín Laje, de eso no hay ningún tipo de duda. Milei lo que hizo en este país es llevar el discurso muy, muy a la derecha, tanto es así que se aprovecha de la ignorancia política de gran parte de la población cuando el tipo dice cosas y barbaridades que no tienen ningún tipo de sustento histórico, teórico, cuando te dice que un Estado presente, por ejemplo, es comunismo, cuando los Estados de bienestar han sido creados por el propio capitalismo para competir al socialismo soviético de aquella época. O sea, el Estado de bienestar capitalista es creación de capitalismo, justamente, y él dice que eso es comunismo, o sea, hace un enredo tremendo, un enredo terrible, en el cual confunde a muchas personas que justamente las encuentra distraídas, y bueno, acá en Argentina pasó eso, los votó, los votaron, y así estamos en Argentina, con una inflación impresionante, nos transformó en uno de los países más caros del mundo, en dólares, es tremendo los precios de los alimentos, ¿Cuánto subió la carne, por ejemplo? Uy, la carne, según el corte, puede tener cortes de 10 dólares el kilo, tranquilamente. ¿Pero ahí antes en cuánto estaba? Antes estaba a la mitad, antes estaba a la mitad. Subió el doble, sí. Subió el doble, 100%, subió el 100%. Eso me lo comentaba mi papá, recuerda que allá en Caracas yo te dije que mi papá venía de Argentina y tenía una familia allá que vivía en Tandil, y lo escuché que dijo que la carne había subido demasiado. Oye, pero los argentinos están reaccionando, porque vi unas marchas increíbles. Sí, hubo una reacción, una marcha a favor de la universidad pública en todo el país, se gestaron estas marchas, obviamente en Capital Federal, en Buenos Aires, es donde más gente se convoca siempre, la disputa por el poder está en Capital Federal, en lo que es la capital de la provincia del país, Capital Federal, la capital de Argentina, y por supuesto que fueron marchas muy grandes, pero bueno, la realidad es que... No reprimió a nadie, no sacó a las fuerzas públicas, no hubieron heridos. No, no vi grandes, digamos, represiones, ni nada de eso. Lo que pasa es que esto recién empieza, viste, pareciera que ya lleva 10 años mi ley, pero recién comenzó el gobierno, viste, eso es una realidad, y yo creo que hay mucha gente ansiosa que piensa que va a caer muy rápido, y la verdad es que todavía falta. Si mi ley llegara a caer, yo creo que no va a ser antes de los dos años. Si esto sigue así, estos niveles de aumento de precios siguen así, por supuesto que va a ser imposible vivir. Las clases más bajas y medias, que son las que están desapareciendo, especialmente la clase media, que en su mayoría debe haber votado a mi ley, está desapareciendo literalmente. Esto arrancó con Macri, igual hay que tener memoria, con la deuda externa de Macri, arrancó todo esto y mi ley vino a concretar un plan de una especie, no sé, de balkanización de Argentina, ya puso, dio la autorización de una base militar en Tierra del Fuego, acá en mi Patagonia, Argentina, en el sur, sur de la Patagonia, y recordemos que viene por sus recursos naturales, por el litio, por el petróleo, por el gas, por todo lo que tenemos en este país. ¿Crees que mi ley no termine su periodo? Si esto sigue a este ritmo, no creo que lo termine. Sí, pues, lleva cuántos meses, cuántos meses lleva ya, cuatro meses. Y a mediados, pasando a mediados de diciembre, asumió, así que estamos hablando de enero, febrero, todo marzo, todo abril, cuatro meses y medio. Y mira la tremenda marcha. No, yo, ese día que fue la marcha allá en Argentina, creo que un día antes, también marcharon en Colombia, marchó la oposición, y yo hice los contrastes y no, o sea, allá marcharon cinco veces más. Y yo me estaba riendo de la oposición que decía que fue la marcha multitudinaria, supermasiva y mostraba la de Argentina. Y yo, verga, esta sí fue una marcha grande. Entonces, ¿crees que si siguen así, no duran los dos años? Y es que no podría ser porque en algún momento el estallido se termina concretando, porque los comerciantes tienen que cerrar, porque acá mismo en mi ciudad se ve como, por ejemplo, panaderías están cerrando por la factura de luz, de gas, no puede ser. O sea, esto es imposible de sostener, desde cualquier punto de vista, que los alquileres hayan desregulado las tarifas, es absolutamente insostenible, porque a la par de eso sucede también que hay despidos, sucede que los sueldos no alcanzan, y bueno, la gente deja de comprar. Y al comerciante le dejan de comprar y a la vez le sube el precio de alquileres y todo lo que es servicios. Así que es imposible, está desregulando toda la economía, está haciendo un desastre. Y a la vez yo creo que todo esto, si bien la marcha fue importantísima, y si hay algo simbólico muy importante a nivel argentino, es la educación pública, sin duda, está entre las mejores del mundo, la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo. Pero también es cierto que yo creo que lo principal que viene a hacer mi ley es entregar a Argentina a los grandes fondos de inversión, porque ya recordemos lo que dijo Laura Richardson, la jefa del Comando Sur, que Sudamérica es muy rica en recursos, habló de Argentina, habló de Venezuela, habló de Brasil, y la verdad es que vienen por eso. Recordemos que en los últimos 25 años un poco se descuidó Estados Unidos con estas invasiones a Medio Oriente, luego de lo que sucedió con estas edificaciones en Nueva York, no las nombro porque, bueno, tampoco prohibido en YouTube nombrar eso, pero descubrió lo que ellos llaman su patio trasero, y bueno, con el nacimiento de todos estos líderes que nombré hace un rato, un poco que se les escapó de la mano parte de Latinoamérica a Estados Unidos. Ahora están volviendo y están volviendo con todo, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que ha sucedido en Perú ya con Castillo, que sigue preso, con estos intentos de embarcar de los marines también en toda esa zona, con esta base militar acá, con una Colombia que ya sabemos que históricamente tiene muchísimas bases militares estadounidenses, el tema de la droga, en México también el tema de la droga, o sea, está bastante complicado para los movimientos progresistas, para la izquierda, lo que está sucediendo actualmente, porque se vinieron con todo desde el norte. Sí, ya para cerrar con una última pregunta, bueno, tú que estás en Argentina, que te paseas por las calles, me imagino que hasta inconscientemente has podido hacer una medición de la opinión pública respecto a la aprobación que tiene mi ley. ¿Te parece que hay mucha gente que se ha arrepentido de votar por mi ley? Mira, yo desde la... Porque, por ejemplo, discúlpame, discúlpame que te interrumpa, no sé si viste la parte de la entrevista de Agustín Laje, donde él dice que mi ley es el único presidente de Latinoamérica que no ha bajado su aprobación. Nada, bueno, sí la aprobación ha bajado, pero pasa que lleva muy pocos meses también, Agustín Laje sabe perfectamente el desastre que está sucediendo, pero ahora, más que espero que la gente se dé cuenta, ahora sí que sabemos a quién responde Agustín Laje defendiendo a un mi ley, alguien que habla con perros muertos, alguien que está a favor del tráfico de órganos, alguien que está bajándole sueldo a los jubilados, que quiere privatizar la educación pública, que hay pacientes con cáncer que se están muriendo porque no pueden acceder a los medicamentos, alguien que está destruyendo toda la pequeña y mediana empresa en Argentina, alguien que se la pasa insultando por, 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 por hacer, bueno, lo que dijo de la economía argentina que va a subir más rápido que pedo de bus, o sea, alguien bruto, pero desde todo punto de vista, y Agustín Laje defiende eso, así que Agustín Laje es eso, es eso, defiende eso, yo, bueno, siempre lo supe, pero claro, yo entiendo que la gente se confunda un poco, pero es una estrategia muy bien planeada. Oye, eso es verdad que él es paciente psiquiátrico, o que tiene, que tiene como una neurodivergencia, o sea, no sé, eso es verdad, es que últimamente también le hacen tanto... Y lo que se dice es eso, yo no he visto alguna especie de diagnóstico médico, pero evidentemente algo tiene, o sea, no, no, hace falta verlo un poco, escucharlo para darse cuenta, pero yo no he escuchado a tantos decir que se arrepienten de haberlo votado, sí se ve la cara de enojo de la gente por los precios, eso sí se lo ve, están todos como que no saben lo que está pasando, se entiende, están todos como shockeados con lo que está pasando, que de repente se fue todo por las nubes, todos los precios, se desreguló todo, esto es un desastre, 50 dólares un tanque de gasolina para un auto común, o sea, es una locura absoluta lo que está pasando, una locura absoluta y va a seguir empeorando. Bueno, y ahora sí, la última pregunta de las últimas, ¿qué te parece esa reunión que tuvo con Elon Musk? Verga, porque Elon Musk lo subió en el Twitter y todo y le dio un apoyo tremendo. Pero ¿cómo no lo va a apoyar si Millet está entregando a capitales extranjeros del país? Claro, por supuesto, está contentísimo Elon Musk, recordemos las denuncias de Evo Morales diciendo que Elon Musk estaba atrás del golpe de Estado que le dieron en Bolivia porque Elon Musk necesita para sus expresas el litio, ¿no es cierto? Y acá entre Chile, Bolivia y Argentina tenemos la reserva más grande de litio del mundo, en el triángulo del litio, así que es claro, ¿cómo no va a estar contento? Si Millet básicamente se está bajando los pantalones de una manera, yo nunca lo vi. Mirá que con Macri vivimos mucho de eso, pero con Millet la verdad es estrepitoso directamente lo que está haciendo este tipo. Sí. Bueno, Diego, ¿no? Ya 32 minuticos ya en el en vivo. Mi hermano, muchas gracias por estar presente. La verdad, pues te respeto mucho, te admiro. Por favor, bueno, los colombianos que ya quieren entender un poco de geopolítica, vayan al canal de Diego, Diego en la lucha, ¿cierto? Exactamente, lo espero por allí, por Telegram y por otras redes. Bueno, bueno, viejo Diego, que estés bien. Chao, chao, te mando un abrazo, bendiciones. Bueno, muchas gracias, Duda, y espero que siga creciendo tu canal, gran trabajo que estás haciendo y nos veremos pronto.